Hola, me llamo Paloma, nací en Cusco y hoy estoy en Machu Picchu para explicarles de esta increíble promoción en Machu Picchu. Esta promoción incluye tres cosas básicas en tu viaje a Machu Picchu. Las entradas, el viaje en tren y el viaje en bus. ¿Saben lo que ofrece cada una de estas cosas? Acompáñenme. Bueno amigos, comencemos por conocer lo que ofrece el servicio de boleto de tren. Ahora me encuentro en la estación de tren de Aguascalientes, también conocida como Machu Picchu Pueblo. Hasta aquí llegan los trenes de las distintas estaciones. Cusco, Poroy, Urubamba y Ollantaytambo. Obviamente el ticket de ida incluye el viaje desde esas estaciones hasta aquí y el de retorno de aquí hasta esas estaciones. La estación de tren más utilizada por los turistas es la de Ollantaytambo, ya que tiene más salidas diarias. El viaje de Ollantaytambo hasta acá dura aproximadamente dos horas. Sin embargo, sepan que el viaje de tren no solo es un viaje, sino es una experiencia muy agradable. Además de los hermosos paisajes del camino, el boleto ofrece asientos cómodos, mesas amplias, ventanas panorámicas y shows de danza y música en vivo y más. Cuando compren su boleto de tren, sepan que puede elegir distintos servicios, como el Expedition o el Vistadón. El servicio Expedition ofrece todas las comodidades básicas que un viaje en tren puede ofrecer. Es el servicio turístico más económico. Incluye servicio a bordo, venta de snack y bebidas, así como una decoración única como motivos incaicos. El servicio vistadón es uno de los preferidos por los visitantes, debido a que el tren posee ventanas panorámicas ideales para ver los paisajes. Este tren también incluye servicio a bordo, así como snack y bebidas de cortesía. En el viaje de regreso, además podrá apreciar un show de danzas cusqueñas a bordo y un desfile en base a ropa de alpaca que están en venta durante el viaje. Ambos trenes parten de todas las estaciones de tren. Especialmente en el viaje de la Ollantaytamu. Es importante saber que estos tickets de tren no incluyen el viaje en bus final ni la entrada a Machu Picchu. Además de los servicios de tren Expedition y Vistadón, existen otros dos servicios lujosos, el tren Sacker Valley y el tren Jairanvinga. Ambos servicios aparte de la comodidad a bordo incluyen almuerzo o cena gourmet, coche observatorio o coche bar. El servicio de tren Sacker Valley parte únicamente de la estación de Urubamba, ubicada a una hora y media en bus desde Cusco. El último tren, el Jairanvinga, es uno de los servicios más exclusivos del mundo. Este servicio ofrece bar libre, coche comedor, show de música, entradas, bus y guía a Machu Picchu. Por supuesto, este tren también es el más caro. Este tren parte de la estación de Poroy, ubicada a 30 minutos en bus desde la ciudad del Cusco. También parte de la estación más usada, la estación Ollantaytamu. Me encuentro en la llamada Casa del Guardián, en la que te puedes tomar la clásica foto postal. Por ahí está el sitio arqueológico. Esta montaña se llama Huayna Picchu. Existe otra más alta, que es la montaña Machu Picchu. Para visitar todos estos lugares hay tres entradas. El boleto Machu Picchu solo, el boleto Machu Picchu más Huayna Picchu y el boleto Machu Picchu más montaña. El primer boleto, el más usado por los turistas, es la entrada Machu Picchu solo, el cual incluye la visita a la ciudad inca y todas sus construcciones famosas como el Templo del Sol, el Templo del Cóndor, el Intihuatana, el Templo Principal, el Templo de las Tres Ventanas y mucho más. Además podrán hacer las caminatas a la Puerta del Sol, también llamado Intipungo o al Puente Inca. Por supuesto que con este boleto pueden tomarse la foto clásica postal en Machu Picchu. Recorrer todos estos lugares le puede tomar 4 horas o más. El boleto les permite 4 horas de visita, sin embargo nadie les dirá que se retiren, así que pierdan cuidado. El boleto ofrece 9 horarios de ingreso, que son desde las 6 de la mañana, desde las 7 de la mañana, desde las 8 de la mañana y así sucesivamente hasta las 2 de la tarde. En el caso de que elijan un boleto desde las 8 de la mañana, no podrán ingresar a las 6 o 7 de la mañana. Cuando se recorre el sitio arqueológico de Machu Picchu no se puede regresar, así que vayan lentamente y disfruten su recorrido. Recuerden que esta entrada se debe comprar por internet con 2 o 3 semanas de anticipación. El segundo boleto incluye lo que es Machu Picchu más Huayna Picchu. En esta podemos observar lo que son las construcciones de Machu Picchu que mencioné y lo que es la famosa caminata hacia Huayna Picchu. Por si no lo sabían, esta caminata es considerada como una de las más cortas mejores del planeta. Recorre varias escalinatas construidas por los incas hace cientos de años. En la cima se encuentran increíbles paisajes, además que podemos encontrar el misterioso Templo de la Luna. Esta construcción fue hecha dentro de una cueva. El ingreso a esta montaña solo es permitido para mayores de 12 años. Subir y bajar la montaña Huayna Picchu puede tomar 3 horas, 4 horas si además visitan el Templo de la Luna, ya que esa construcción está un poco alejada. Este boleto permite 6 o 7 horas de visita como máximo, aunque nadie le dirá que se retire. Por lo tanto, tienen tiempo suficiente para visitar tanto Machu Picchu como Huayna Picchu. Este boleto ofrece 3 horarios de ingreso diferentes. Los turistas que eligen el grupo 1 y grupo 2 ingresan a las 6 y 7 de la mañana respectivamente. Ellos acceden a la montaña entre las 7 y 8 de la mañana. El grupo 3 ingresa desde las 8 de la mañana y su horario de acceso a la montaña es entre las 10 y media y 11 y media de la mañana. Algo muy importante que deben saber es que el ingreso a esta montaña está dentro de Machu Picchu. Después de su ingreso deben de caminar por 30 minutos para llegar al control de acceso. También sepan que el boleto lo deben de comprar sí o sí por internet y con 3 o 4 meses de anticipación. El tercer boleto es la entrada a Machu Picchu más montaña. Esto incluye la visita de la yacta Machu Picchu y lo que es la caminata hacia la increíble montaña. Esta caminata es parecida a la de Huayna Picchu, solo que es más segura y un poquito más larga. Puede ingresar personas de cualquier edad. En su cima se ve paisajes maravillosos. Este boleto también ofrece tres horarios de visita. Los grupos 1 y 2 ingresan a Machu Picchu desde las 6 y 7 de la mañana respectivamente. Estos grupos acceden a la montaña entre las 7 y 8 de la mañana. El otro grupo, el número 3, ingresa a Machu Picchu desde las 8 de la mañana, mientras que su acceso a la montaña es de 9 a 10 de la mañana. El ticket permite 7 u 8 horas de visita como máximo, aunque nadie le exigirá que salga. Es así que tienen tiempo de sobra para recorrer tanto Machu Picchu como la montaña. El punto de ingreso de la montaña está aproximadamente a 40 minutos a pie desde el ingreso a Machu Picchu. Recuerden que esta entrada se puede comprar por internet con 3 o 4 semanas de anticipación. Bueno, ahora me encuentro en la estación de buses de Aguascalientes, que esta nos llevará a la entrada de Machu Picchu, después de haber venido en un viaje hermoso en tren. El bus recorre aproximadamente 10 kilómetros desde la estación hasta la puerta de ingreso de Machu Picchu, pero lo pueden hacer también a pie, solo que es un poco cansadito, así que les recomiendo que lo hagan en bus. Pueden elegir el viaje de ida, retorno o ambos. El paradero está a tan solo 5 minutos de la estación. Este pueblo es realmente pequeño, así que es imposible perderse. Suelen formarse filas largas, que más o menos se espera puede durar de 5 minutos a media hora, así que tengan paciencia. Todos los buses son amplios, cómodos, tienen ventanas amplias y lo más importante, son ecológicos, por lo que no dañan el medio ambiente de Machu Picchu. Los buses parten desde las 5 y media de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Estos parten cada 15 minutos aproximadamente. Tenga en cuenta que antes de subir al bus se forman corlas largas. El viaje es seguro, en aproximadamente 30 minutos ya estarán en la puerta de ingreso de Machu Picchu. Pueden comprar este boleto con unos días de anticipación, sin problemas. Hay precios con descuentos para niños. Si tienen pensado hacer caminatas en Machu Picchu, no intenten subir caminando desde Aguascalientes. En esos casos lo mejor es tomar el bus y disfrutar con todas las energías la belleza de Machu Picchu. Bueno amigos, esto es lo que incluye esta increíble promoción en Machu Picchu. ¿Recuerdan cuáles son? La entrada, el viaje en tren y el viaje en bus. Si ustedes desean pueden agregar otros servicios, como es el guía y lo que es el almuerzo buffet o más. Sin embargo, estas tres son las cosas más básicas para su visita a Machu Picchu. Recuerden que lo más recomendable es adquirir tus boletos por internet y con la debida anticipación. Ya saben, aquí los espero en Machu Picchu. Cuídense donde se encuentren. ¡Chao! ¡Nos vemos!